Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Mis amigos, te contamos que la disputa entre los senadores Ramney y Santos destaca un desacuerdo subyacente entre los republicanos. Ramney, miembro del partido desde hace mucho tiempo y defensor de la tradición, y Santos, el congresista recién elegido de Nueva York cuyo mandato ha sido cuestionado, resumieron la división interna del partido. El senador Ramney, republicano de Utah, se sorprendió al ver al representante George Santos, el asediado republicano de primer mandato de Nueva York, sentado cerca del pasillo de la Cámara durante el discurso del Estado de la Unión el martes por la noche. Ramney pensó que esta acción era inapropiada e impropia del discurso presidencial anual ante una sesión conjunta del Congreso. Según los informes, le dijo a Santos, no perteneces aquí, como se capturó en un video que rápidamente se volvió viral. Santos replicó, ve a decir eso a los 142 mil que votaron por mí. Después de su discurso, el señor Ramney, un miembro devoto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, declaró a los periodistas que el señor Santos, quien se enfrenta a denuncias e investigaciones tanto en Estados Unidos como en Brasil, no debería haber estado en el evento en una posición tan destacada, en lugar de sentarse en la última fila y permanecer en silencio. Mis patriotas, esta confrontación entre el candidato presidencial republicano de 2012 y el exgobernador de Massachusetts, y el legislador novato, que representa dos lados diferentes del partido republicano, fue un espectáculo interesante. El señor Ramney es un institucionalista consumado y ha considerado su mandato político como una extensión de sus convicciones religiosas. Un individuo próspero y altamente educado que a veces ha sido acusado de ser excesivamente cortés. Ramney no siempre ha estado en línea con el estilo más abrasivo del partido republicano ejemplificado por el expresidente Donald J. Trump. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.